La Cámara Gastronómica presenta Colonia está en tu plato TV Bienvenidos a Colonia está en tu plato Este programa creado por la Cámara Gastronómica de Colonia Vamos a comenzar el programa, buenas noches Álvaro Buenas noches Florencia, ¿cómo te va? Y esta vez sí, bienvenida a casa Nos encontramos en la barra del restaurante Liot Y te quería contar que en esta oportunidad he elegido Villa La Paz, Colonia Viamontesa Para cocinar con la gente de la Escuela del Hogar Bueno, entonces vamos a ver cómo comienza la cocina para hoy Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta, nuestra séptima cocina en vivo Y hoy, más en vivo que nunca Nos encontramos en la Villa La Paz, Colonia Viamontesa Estoy con Lucy, la directora de la Escuela del Hogar ¿Qué tal Lucy? ¿Cómo te va? Hola, con mucho gusto, bienvenidos Bueno, muchas gracias por recibirnos Y en un día tan especial como hoy, ¿no? Tan especial como hoy Sí, hoy son los 150 años de la fundación de la Villa De la Villa, o sea, firmaron el tratado Ah, ¿por qué no me contaron un poco de la historia? Firmaron el tratado Después, cuando llegaron realmente fue el 17 de octubre Realmente que es el Día de las Antorchas Ah, ese es el famoso Día de las Antorchas Ah, mira, bueno, ¿y por qué no me contás cómo es el tema con la Escuela del Hogar Es un lugar muy lindo, un lugar de paz, como lo dice el lugar Y nos visita gente de acá, de la zona y de lugares vecinos No, porque aparte, ¿sabes qué? Yo soy, vivo en Colonia hace muchos años Pero soy de una localidad en el departamento de Calerones Que también se llama La Paz Que se llama La Paz, otro lugar de paz en el Instituto Y hace otro lugar de paz también Bueno, pero acá yo quisiera hoy hacer Para homenajear a los piamonteses Una polenta dulce y una polenta salada Entonces, eso es lo que yo voy a cocinar con la profesora de curso Con la profesora de alimentación, Zully Berti Zully Berti Bueno, entonces, mientras esperamos a Zully para que cocine con nosotros Continuamos con el programa Bueno, muy lindo, el lugar de estaremos cocinando también ahí Sí, estaremos cocinando Hemos elegido uno de mis platos preferidos La polenta, que la vamos a hacer en dos versiones Una con queso azul elaborado en Colonia Valense Y una dulce con una mermelada de arándanos De una fábrica que está allí mismo En la localidad de La Paz La fábrica de los nietitos Pero hay una reseña histórica para nuestro programa también Exactamente, la reseña histórica es donde estamos cocinando hoy Vamos a conocer entonces la historia de Villa La Paz La Paz La Paz, Colonia Piamontesa O simplemente La Paz Es una colonia de origen piamontesa Que se encuentra ubicada en el departamento de Colonia Situada en el entorno del río Rosario Y el arroyo Concordia El lugar es considerado el primer asentamiento de colonos valdense La entrada se halla entre los kilómetros 123 y 127 De la ruta número 1 La villa fue fundada el 17 de octubre de 1858 Por iniciativa de Doroteo García Presidente de la Sociedad Agrícola del Rosario Oriental Fue un estanciero y negociante de tierras Fue también uno de los más grandes apicultores en Uruguay Fue ministro de Hacienda de Uruguay en la presidencia de Gabriel Pereira El nombre del poblado obedece a un pensamiento que responde con su Enunciación a las exigencias actuales de este país Según la voluntad expresada por Doroteo García Al poner en marcha el proceso fundacional Los primeros habitantes del lugar Fueron colonos provenientes del Piamonte Que por ese entonces Estaban circunstancialmente afincados en Florida Dentro de los aspectos a destacar Villa La Paz Es reconocida por su fructífera producción de lácteos y dulces La plaza de la localidad se denomina Doroteo García Y en su centro se eleva el monumento de los colonos valdenses En estas tierras se instauró el primer templo evangélico valdense de Sudamérica Data del año 1898 Y se halla sobre la plaza Doroteo García En la avenida Daniel Armanugón La principal arteria de la ciudad Es el único templo valdense en Sudamérica Que cuenta con dos torres y un campanario Ha sido declarado monumento histórico Otro de los íconos del lugar Es el Puente Negro Primer puente carretero de hierro del Uruguay Fue inaugurado el primero de mayo de 1902 Y tuvo una importancia mayúscula Al comunicar la zona con el margen oeste del río Rosario Miles de historias tejidas con ilusiones y temores Arman la red de las distintas colonizaciones de los territorios americanos El río de la Plata sabe de esas historias Y leyendas Pasadas de boca en boca En diferentes idiomas y dialectos Durante casi dos siglos Las colonias valdenses Son parte de ese entretejido Que conformó luego Los actuales estados y sociedades En el 2008 Se cumplen 150 años De la instalación de la primera colonia valdense organizada La Paz Colonia Piamontesa Seguimos en Colonia Están Duplato Y bueno, vamos a leer mensajes como todos los miércoles Daniel de Rosario Manda saludos Dice que está muy lindo el programa Saludos al Daniel Y también Raúl de Colonia Manda saludos Y le dice a Álvaro que te queda grande el saco Y bueno, lo que pasa es que la gente Debe estar acostumbrada a verme De chaqueta y delantal Incluso una señora el otro día me dijo Que cuando fuimos a los tres botones No me había sacado el delantal Ni para cruzar el puentecito Pero, Florencia En esta oportunidad Tenemos una nota de hotel ¿Cuál hotel íbamos a elegir? Nos fuimos un poquito lejos Unos kilómetros Fuimos a Nueva Alvesia Y fuimos en el Hotel Suiza Bueno, ¿qué les parece entonces? Si vamos a ver El Hotel Suiza Nos encontramos en el Hotel Suizo Y estamos con su dueño, Rolf Buenas tardes Buenas tardes Bien, contame un poco Cómo es la historia del hotel Bueno, este hotel fue fundado En 1872 Por Federico Fischer Que fue uno de los primeros colonos Que arribó aquí a la zona Con una visión de futuro En esta zona Él la vio como un punto importante De turismo Por la cercanía con Buenos Aires Y como paso hacia Montevideo En sus inicios Funcionó como hotel Y como posta de diligencias Para hacer el cambio de caballos Descansar la gente que venía en viaje Después fue creciendo En el transcurso de los años En el cual llegó a tener Casi 100 habitaciones Que lamentablemente hoy Hay una parte que no existe Que fue derrumbada En la cual La gente se hospedaba Y pasaba sus momentos de descanso A partir del año 68 Lo compró otra firma Luego de haber sido rematado Por diversos motivos Que era propietaria De la cadena De los bungalos suizos En los cuales Los platos principales Son comida típica suiza La idea de ellos Fue poner aquí una sucursal Por estar en la colonia suiza Y con la referencia de suiza Y de los primeros inmigrantes En la cual Ellos instalaron ese restaurante Que hoy por hoy Sigue funcionando Aunque cambió de firma Digo, ahora estoy yo Pero en el transcurso De 30 y pico de años Siguió el restaurante Con ese tipo de comida suiza Dentro de los platos Más tradicionales Es la fondue de queso Que es un plato típico De suiza Que surgió En las montañas Porque los campesinos Llevaban su ganado a la montaña Y llegaba el invierno Y no podían salir de la montaña Y lo que le quedaba Era queso Queso semiduro o duro Pan viejo Y vino Comer eso así Se ve que llegó un momento Que no les Fue de mucho agrado Y surgió La idea de fundirlo El queso con el vino Y de ahí Surge la tradicional Fondí de queso Que hoy se sirve aquí En el Hotel Suizo ¿El restaurante ¿Qué capacidad tiene? ¿La gente puede venir Todo público? Sí, el restaurante Está abierto a todo público Tenemos una capacidad Para unas 80 personas Por suerte Siempre trabajamos a full Con el restaurante Se le recomienda A la gente Que si son grupos grandes Que llamen con tiempo Para poder prepararle Una mesa De acorde a la cantidad De personas que vienen Y para prestarle Un servicio Como se merece el tiempo Y bueno Un excelente descubrimiento El del Hotel Suizo También, ¿no? Sí, la verdad También mencionar Que fue uno De los primeros hoteles Del país Y bueno Y en esta semana Queremos aprovechar Para saludar A la colectividad Elbética Por su aniversario Este primero de agosto Bueno Y tenemos mucho más También del hotel ¿Pero seguimos con la cocina? Sí Cocinamos En la plaza mismo De La Paz Con toda la comunidad Y elegimos Para cocinar Polenta Ingrediente tradicional De la comida piamontesa Le hicimos De dos tipos Una Se llama Polenta extraquino Con un queso gorgonzola Hicimos una polenta dulce Con Mermelada de arándanos De fábrica Los nietitos Que se encuentra Mismo En Villa La Paz Bueno Entonces Vamos a ver El comienzo Del plato elegido Para hoy Y bueno Continuamos Desde Villa La Paz Colonia piamontesa En el día De su 150 aniversario Y ahora estoy Con Suti ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Bueno Suli es la profesora Del curso de alimentación De la escuela del hogar Y estuvimos conversando hoy Y hemos elegido Para esta oportunidad Trabajar La polenta Y hablábamos hoy De que la polenta Para los piamonteses Es como la base De su alimentación ¿No? Claro Era fundamental Entonces por eso Elegimos eso Y este Y bueno La vamos a elaborar La vamos a elaborar Yo Quiero hacer Una propuesta De plato caliente Con la polenta Y luego Me va a contar eso De polenta dulce Porque la verdad Yo no lo conocía Así que Me gustaría mucho Aprender Yo voy a hacer Una polenta Una receta de polenta Se llama Polenta extraquino Es tradicional Piamontesa Vamos a cocinar La polenta Una vez que tengamos La polenta pronta La vamos A poner aquí Y le vamos a poner Por encima Un queso azul tradicional De los italianos Que se llama Queso gorgonzola Es muy similar A lo que los franceses Tienen como el roquefort Pero como esa Para la pelea Francesa e italiana Es mejor el roquefort Es mejor el gorgonzola Para mí Es mucho mejor el gorgonzola Se lo vamos a poner Por encima A la polenta Y la vamos a gratinar Ahí está Y yo lo que te propongo Es que con la misma polenta Que vos vas a elaborar Nosotros después La vamos A colocar aquí La vamos a moldear Dejar enfriar La sacamos La cortamos Y la vamos A servir Con la mermelada De arándanos De los nietitos Y ahí La fábrica local La fábrica local Que tenemos acá Entonces ahí Tenemos la propuesta dulce Muy simple Muy simple Simple y barata Aparte Exacto Y este hilo Es el que vamos a usar Para cortar la polenta Ese es el hilo Que vamos a usar Para cortarla Perfecto Entonces Ya tenemos presentadas Las dos recetas Que vamos a hacer Yo Los invitaría A continuar con el programa Y ya volvemos Con el inicio del plato Exacto Bueno ya tenemos los ingredientes Hay mucha gente Acompañéndonos Si la verdad Que queremos mandarle un saludo A toda la comunidad De Villa La Paz Que nos acompañó En este día Mientras cocinamos En su plaza Pero Florencia En cuanto a espectáculos ¿Qué fue lo que estuvimos viendo? Tuvimos el Evangelio de Carmen Con Don Arturo Un hombre maduro Que sabe de cuentos verdes ¿Qué les parece entonces? Y vamos a ver Nuestra nota de espectáculos Toma dos Acción Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ah, sí? Qué bueno Me adivino mucho Ay, qué contenta que estás hoy ¿Qué es eso? Está golpeando Acá que falta A ver Bata rápida Señora, señora, ya terminé, yo soy a un gusto, señor, el blogero, soy el blogero, estaba restaurando acá la esposa, y se había roto el caño acá, querés la comida, no, 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 yo no sé mentir, no sé mentir, yo no sé mentir, yo debo decir que no me cae bien y todo eso, fue decirle la verdad, fue amor a primera vista, amor a primera vista, pero no le pegue, no le pegue si no la mate, no, 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 que no borra sangre por mi culpa, no, no, es un problema que tengo, me pasa siempre, las mujeres viven así y yo no lo puedo evitar. Y ahí cortamos, cortamos, cortamos. Es un monólogo, es de humor, estamos a minutitos de salir a escena, y bueno, es don Arturo que va a presentar un libro, que el libro todavía no está impreso, es uno de los inconvenientes o de las cosas jocosas que ella tiene, y aparece un personaje, don Arturo llega tarde a la obra porque viene de viaje, viene en un ómnibus, un problemita de salud, y el que aparece en escena es este primer personaje, le falta alguna nariz ahora a esto, pero es Bartolomeo, que bueno, que hace un poco el aguante hasta que llegue don Arturo, y bueno, don Bartolomeo no tiene mucho conocimiento de la escena y todo eso, fundamentalmente chistes, chistes, chistes y humor, y participación del público. En esta obra hicimos juego con el público y está bueno, a la gente a veces le cuesta, pero está bueno, esa parte está buena porque es improvisación, siempre improvisación en la obra. ¿No vas a acompañar este año en Conexta en tu plato? Y cómo no, cómo no, estamos dispuestos siempre a estar acompañando, tanto yo como todos los colonienses, obviamente, así que la mesa estará servida, ¿no? ¿No podés contar un chiste? No, de los que cuentan la obra, no, son medio complicados, digo, yo sé que vos sabés un montón de chistes, pero había una vez, Trus, por ejemplo, ese te puede andar bien para vos. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, suerte, buenísimo el programa, ¿eh? Seguimos con el programa y bueno, se pueden comunicar con nosotros por coloniastantuplato.com o si no, con el teléfono 052-22410. Y, Álvaro, ¿dónde estuviste paseando? Y bueno, estuvimos en Villa La Paz, en la fábrica Los Nietitos, que es una de las fábricas de dulces más grandes del Uruguay, que hace dulces, mermeladas, dulces de leche, salsas para postre, bueno, un montón de productos. Bueno, entonces vamos a visitar la fábrica Los Nietitos. Y bueno, nos encontramos en la localidad de La Paz, Colonia Piamontesa, en la fábrica de dulces y mermeladas Los Nietitos. Estamos con Analia. ¿Qué tal, Analia? ¿Qué tal? Bueno, Analia, ¿por qué no me cuentas un poco cómo ha sido el desarrollo de la fábrica desde que se inició, que me imagino de una forma artesanal, sintéticamente hasta hoy, lo que tiene que ver con la fábrica, sus productos y cómo se elabora? Bueno, la planta, la elaboración empieza en 1958, empieza con los padres de mi padre, que tenían varios negocios familiares entre la mamá de mi padre y sus hermanos. Había varios tipos de negocios, uno de ellos era fabricar mermeladas, solo mermeladas en ese momento, para las granjas abuelitas de Montevideo, que era otro de los negocios que pertenecía a la fábrica. Eso fue en el 58, en 1962, la planta, la elaboración, la planta, porque en ese momento era muy artesanal, era a olla, a fuego directo, se traslada a esta localización, a este terreno donde está instalada la planta hoy, ni que hablar que era algo mucho más chico, y comienza la elaboración de otros sabores de una mermelada. Luego, toma las riendas, diría así, mi padre, y bueno, desde ahí en adelante empieza una expansión y un crecimiento de lo que es la empresa, de la elaboración, que se hacen nuevos sabores, luego se hace una marca, porque los productos no tenían una marca, ahí se crea la marca Los Nietitos, derivada porque mi padre era el primer nietito de lo que viene a ser mi bisabuela, de la abuela de mi papá, para no complicarlo mucho. Y bueno, surge la marca Los Nietitos a partir de ahí, y a partir de ahí empieza todo el crecimiento, no solamente de lo que es la planta y las instalaciones de la planta, sino a nivel de innovación en maquinaria, innovación en envase, cada vez se agrandó más lo que eran las instalaciones, y bueno, hasta lo que tenemos hoy en día. Vieron, a partir del 93, que se creó el envase para los dulces, que no había en el mercado, y bueno, ese fue uno de los puntos de mayor crecimiento que tuvo la empresa. ¿Por qué no me resumes? Si podés, desde que llega la fruta a la fábrica, ¿cuáles son los procesos que transcurren con ella hasta transformarse en una mermelada o en un dulce ya envasado? Bueno, acá nosotros recibimos la fruta, la fruta puede provenir, hay una pequeña parte que se produce que es propia, y después la gran mayoría se compra. Esa fruta tiene determinados requisitos y especificaciones que se ponen en el departamento de calidad nuestro, en cuanto a maduración, sanidad de la fruta, momento en que la traigan, temperatura en la que tiene que estar, y bueno, con esa fruta, en cada una de las zafras que le llamamos nosotros, que la zafra viene a ser cuando la fruta madura, se elabora, esa fruta se procesa, puede ser con azúcar o no, y se guarda en silos, grandes silos que tenemos, que tenemos unos cuantos, para utilizarse en el resto del año. Y ahora, en esta última etapa, por lo que he visto, no únicamente elaboran mermeladas y dulces, sino que tienen otro tipo de productos también. A partir de que se hacían, digamos que los crecimientos de la empresa fue primero mermeladas, después fue abrir el abanico de sabores de mermeladas, después se incorporaron dulces, también se abrió el abanico de la variedad de sabores de los dulces, después se incorporaron, cuando hablo de mermeladas eran potes, después se incorporaron en potes plásticos, después se incorporaron en frascos de vidrio, después se desarrolló una línea light, o sea de 50% calorías reducidas, después de eso se desarrolló una línea que es recomendada para los diabéticos, que es 0% azúcar agregada, y además tiene el agregado de fibras, lo que lo hace un alimento funcional, y bueno, también se desarrolló toda una línea de salsas, para postres y helados, el dulce de leche, que tiene muy buena aceptación, y bueno, después diferentes envases. Sí, me ha llamado la atención la última línea que vi, que son mezclas de dos componentes, por ejemplo, zanahoria y naranja en una mermelada. Esos son los últimos sabores que se incorporaron, se realizan en frascos de vidrio, y bueno, y hay cuatro sabores que son los más nuevos, que son frambuesa, arándano, zanahoria y naranja, y naranja y limón. Bueno, deliciosos los dulces y ningún orgullo para Uruguay tener esas fábricas, ¿no? Sí, la verdad que los dulces espectaculares, y la estructura de la fábrica también, y tenemos que decir que gran parte de la colonia piamontesa y de la ciudad de La Paz se formó alrededor de la fábrica, porque casi 140 familias trabajan dentro de la fábrica de los nequitos. Pero ahora los quiero invitar a ir a ver la segunda parte del Hotel Suizo. Nos encontramos con la encargada de cocina, Nelly. Buenas tardes, Nelly. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien. Contame los platos típicos del lugar. Bueno, tenemos fondue de queso, emensé de cerdo, costilla de cerdo ahumada. ¿Qué es lo que más piden en el lugar? Piden costilla de cerdo ahumada, que puede salir también. Tenemos salsas de ciruela, salsa de sidra, todo hecho casero. Estroganoff de lomo. También acompaña papa a la suiza. Fondue burguiñón, que también es otra de la fondue que son de nuestra cocina. En la parte dulce, un postre. Tarta de manzana, strudel, helado, que son todos caseros, postre helado, parfait de café. La esperamos para cocinar el programa. Bueno. ¿Te compromete? Sí, me comprometo, sí, cómo no. Bueno, muchas gracias, Nelly. No, por nada. A las órdenes. ¿Cuáles son los servicios del hotel? Nuestro hotel cuenta con 15 habitaciones, de las cuales la mayoría son habitaciones dobles. Tengo dos apartamentos, con capacidad uno para 5 personas, otro para 4. Todas tienen aire acondicionado, TV cable y baño privado. Dentro de las opciones, dos de las habitaciones son una apart, que tiene acceso para gente con discapacidades. O sea, por la mayoría de las habitaciones están en el primer piso. Fue una de las inversiones que hicimos en estos dos últimos años, por pedido de la gente. O sea, mucha gente quería venir, pero no podían acceder por escaleras. Entonces hicimos esas dos habitaciones. Después tenemos en la parte del parque una piscina abierta, y una sala de juegos donde hay una mesa de ping-pong, otro juego de mesa, un sauna, que es el baño seco, y rodeado de 25 hectáreas de parques y jardines. Parte de las 25 hectáreas se planta porque hay algunos animales, pero lo que la gente puede venir a disfrutar acá es eso, la naturaleza, la vida con la naturaleza, el aire puro, la tranquilidad. ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Lo pueden hacer telefónicamente al 055-44-002 o por vía mail a granjahotelsuizo.com. Y bueno, espectacular, y seguramente muy pronto estaremos cocinando en el Hotel Suizo. Y bueno, si me invitan a cocinar raclet, para mí, mucho mejor. Bueno, y mandamos un saludo enorme a Rolf por habernos recibido en el hotel. ¿Y vamos a ir con la cocina? Bueno, en la tercera parte de la cocina, la profesora de la Escuela del Hogar me enseñó una polenta dulce. Y yo le enseñé una receta nueva de polenta con un queso gorgonzola, que es un queso tradicional de la zona del Piamonte. Bueno, entonces vamos con la tercera parte de la cocina en Villa La Paz. Bueno, acá estamos. Zuli, empezamos con la polenta, ¿no? Sí, empezamos. Acá tenemos la leche. ¿Te animás a agregarle un poquito de manteca a la leche? ¿Cómo no? Y mientras se va fundiendo la manteca con la leche, yo les voy a contar con qué vamos a acompañar la polenta hoy. Hoy hemos elegido este vino reserva de Catamayor, de Castillo Viejo, y la cepa que hemos elegido en esta oportunidad es una cepa Merlot. Es un vino que no es tan astringente como el Tannat, y va a ir muy bien seguro con la polenta. Bueno, y ahora mientras la leche se va calentando y la manteca se funde, bueno, les quiero contar que la polenta para mí es mi plato preferido. Y una cosa con el tema de la cocción. La polenta no, por un lado, no toda es amarilla, ¿no? En este caso la que nosotros trabajamos en el Uruguay sí es amarilla. Pero en otros lugares, yo la he visto blanca, la he visto blanca y marrón. Y el tiempo de cocción no es, por ejemplo, como la gente a veces encuentra en el almacén. Hay visto una marca muy famosa que dice polenta a minuto. Esas son polentas que ya tienen un tratamiento. Por eso se pueden hacer en un minuto. En este caso la que nosotros vamos a utilizar no es polenta, sino es harina de maíz. Por lo tanto, la cocción va a ser un poco más prolongada que ese minuto. Más o menos la cantidad para un litro de leche, que es lo que tenemos acá, una taza y media más o menos de polenta, vamos a estar bien. Y cuanto más firme la querramos, más tiempo vamos a tener que dejar reducir la leche. Bueno, esto le va a faltar un poquito, así que mientras ponemos a punto la leche con la polenta, continuamos con el polenta. Seguimos en Colonia, está en tu plato ya séptimo programa, Álvaro. Vamos a seguir leyendo mensajes que la gente manda. Queremos decirle que leemos todos los mensajes que nos mandan. Patricia de Colonia pregunta, ¿cómo se hace si se le corta la mayonesa? Bueno, en primer término la mayonesa es una salsa de emulsión. Entonces, cuando el aceite queda alrededor, es que la mayonesa se cortó. Para volverla a emulsionar, basta por comenzar con una gotita de agua o con una yema e ir batiendo poco a poco y agregando la preparación anterior. Así puede arreglar si su mayonesa se ha cortado. Pero Florencia, ya estamos en el séptimo programa. Yo quiero acá comprometer que para el décimo, la que cocina es Florencia. Bueno, vamos a hacer el intento, entonces vamos a hacer algo sencillo, pero voy a cocinar, sí. Álvaro, estuviste en Valdense. Bueno, sí, nos trasladamos hasta Colonia Valdense. Estuvimos con Telmo Busquiaso, que es un artista miniaturista que hace cosas que yo realmente nunca había visto. Bueno, entonces vamos a dar la nota. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en Colonia Valdense con el artista miniaturista Telmo Busquiaso. ¿Qué tal, Telmo? Buen día. Muy bien, aquí andamos. Bueno, mi nombre es Telmo Busquiaso, como usted dijo. Yo he empezado a hacer estas miniaturas hace cinco años atrás. Empecé a hacer el primero que hice fue el molino. Después lo tomé como un entretenimiento, después pasó a ser un hobby, después las fui sofisticando cada vez más las piezas. Las piezas están hechas con desechos de relojería. Y me impuse no incluir en las piezas que he hecho ningún elemento extraño, no sea de la relojería de pulsera, de relojes de pulsera, digamos, ¿no? Bueno, usted me contaba que esto no es artesanía, sino es arte, y sin duda que es arte. Y yo le decía, cuando conversábamos, que yo sabía que iba a venir a hacer una nota sobre miniaturas, pero nunca de este tamaño y nunca de este tipo, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Estas miniaturas miden 22 milímetros de largo por unos 4 o 5 milímetros de altura. Pesan un gramo, y la más pesada es de la grúa, que pesa 5 gramos. ¿Por qué no me cuenta un poco la historia de las miniaturas más emblemáticas de estas que tiene? Porque hay algunas que son realmente fantásticas. Bueno, podemos empezar, por ejemplo, con la carroza real, que es esta acá. Esta está hecha sobre un elemento rígido, que es el eslabón de una pulsera metálica extensible, en la cual después se fue montando todo lo demás. Hay piezas que están moldeadas, y tiene su movimiento. El movimiento está hecho con ruedas segunderas, y tiene todos los emblemas de las marcas de los relojes como en alusión a la corona de la reina. ¿Por qué no me cuenta de esta que tenemos aquí, que es la que a mí más me gustó? Bueno, esta es una réplica de la Benz Victoria de 1895. Es casi una réplica, tiene su movimiento. Esta está hecha de abajo hacia arriba, tuve que hacer todo el chasis, los amortiguadores. Tiene dirección, tiene palanca de mando, palanca de freno, las luces, tiene movimiento, tiene la capota, asiento. Tiene el asiento también del niño, que va acá adelante, muy chiquitita. Y creo que es una réplica casi exacta, porque esa sí la saqué directamente de un libro. ¿Algunas son réplicas y otras son invenciones suyas? Sí, lo otro es todo imaginación. Las únicas réplicas que son es esta, la Benz Victoria, y la roqueta de Jefferson de 1828, que es la primera locomotora que se hizo. Estas sí son dos réplicas. Después lo demás es todo esta imaginación. Tenemos lo que seguro no te tiembla, es el pulso, ¿no? No, no, no. Cuando construyo, no, no hay que temblar ahí, no puede temblar el pulso. Termo, y si la gente quisiera saber o interiorizarse más en el trabajo que usted hace. Usted me comentaba que tiene una página en internet, ¿por qué no se la decimos a la gente para que, si quiere, pueda visitarla y verla sobre? Es www, es decir, www, miniaturas, en plural, tridimensionales, todo junto, minúscula, punto com. Bueno, agradeciéndoles ya el habernos recibido y la nota, y le quiero hacer una invitación. Que para nuestro festival Correña en Centro Plato esté acompañándonos. Bueno, cómo no, cómo no, encantado. Encantado y les agradezco la nota, que la gentileza que han tenido de venir a mi casa, a filmar esto que es para mí, luego con mucho cariño, y para su difusión. Bueno, la verdad, increíbles las miniaturas. Sí, lo que seguramente a Telmo no le tiembla es el pulso. Y aparte, Telmo se comprometió que nos va a acompañar en nuestro festival Colonia está en tu plato el 18, 19 y 20 de septiembre. Bueno, ya tenemos la fecha de festival, así que podemos invitarle a la gente a que pueda concurrir. ¿Y el plato? Bueno, y el plato, la polenta ya está cocida, me la he dividido con Zuli, mitad para que ella haga la parte dulce, y la otra mitad para yo hacer la polenta extraquino. Y les quería contar algo particular sobre la polenta. Esto marca las costumbres de un pueblo o de una comunidad. Seguramente la polenta para los piramonteses es base de su alimentación, porque eran, cuando llegaron aquí, una colectividad muy pobre y era lo que tenían a mano para comer. Bueno, entonces vamos a la cuarta parte de la cocina. Y bueno, ya estamos con la polenta pronta, cocinándola aproximadamente de 4 a 5 minutos. Y eso, para que la gente sepa, para que quede bien, tienen que agregarlo en forma de lluvia. En forma de lluvia suave y revolviendo constantemente para que no se agrume. Para que no se agrume. Más o menos la textura que vamos a buscar. Va a ser una textura uniforme y siempre revolviendo para que no se nos pegue al fondo. También. Lo está tomando muy bien. Así que hoy hay fiesta en la villa porque son los 150 años. Son los 150 y ahora tenemos un acto donde van a descubrir una placa. Ah, van a descubrir una placa. Claro. Entonces tenemos que estar. ¿Cómo se llama la plaza esta donde nos andamos? La plaza se llama Doroteo García. Doroteo García. Ajá. Bueno, entonces, mientras estamos acá en la plaza, Doroteo García y la polenta ya está pronta. Continuamos con el programa y venimos con la finalización de los platos. Seguimos en Colombia, está en tu plato último bloque. Y bueno, repetir que pueden comunicarse con nosotros, a Colombia está en tu plato, arroba hotmail.com o si no, al teléfono 052-22410. Voy a aprovechar para mandar un saludo a mis amigos que me ven todos los miércoles. Muchas gracias y los quiero mucho. Bueno, yo también quiero aprovechar para mandar un saludo a la gente de La Bodeguita que cumplió sus 15 años. Así que a Pablo y a los muchachos de La Bodeguita, un abrazo y un beso enorme. Y ahora, ¿por qué no vamos? A la finalización del plato. Y bueno, acá estamos Zuli, vos con tu polenta, yo con la mía. Mientras Zuli moldea la polenta, yo a la mía que la puse aquí, le voy a agregar queso rallado de los nietitos. Y también voy a poner este queso azul tipo italiano, tipo gorgonzola, que es elaborado. Bueno, aquí cerca, en nuestro lecimiento se llama la brida. Yo, acá. A ver, ¿por qué no me contás? ¿Y eso cómo es? Acá simplemente lo moldeamos, lo dejamos enfriar, vamos a desmoldar, cortar con el hilo como dijimos, y le vamos a agregar la mermelada de arándano de los nietitos. Bueno, yo acá tengo pronto la mía, con el queso rallado, con el queso azul de la brida. Lo que vamos a hacer, la llevo a gratinar y ya venimos con los platos presentados. Cómo no. 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 Y bueno, Zully, estamos con los platos pronto Vamos a degustarlo Voy a probar esta polenta Y, ¿cómo estaba? Muy buena Esto estaba recontra caliente Me quemé No, y ahora te quiero invitar Con un vino de bodega Castillo Viejo a brindar Salud Y quiero aprovechar la oportunidad para invitar A los integrantes de la Cámara Gastronómica Y a Lucy, la directora de la Escuela del Hogar Para hacerle entrega de una plaqueta de nuestra estadía aquí Muy bien Bueno, queríamos dejar un recuerdo Por nuestro paso por Villa de la Paz Y en este día tan especial Que es el día de la conmemoración de los 150 años Así que queremos dejar este presente Y que sepan que con nuestro programa Estamos ayudando a conocer cada rinconcito del departamento Y a unir a todo el departamento Como tenemos que hacer los colombianos Unidos Y bueno, que el programa ayuda a eso A visitar a todos Y a que participen todos Bueno, muchísimas gracias Para nosotros es un halago realmente recibir Haberlos recibido Y en nombre de toda Villa de la Paz Este, es para, es para todos Va a estar en la escuela Pero es para compartir con todos, ¿verdad? Muchísimas gracias Gracias por visitarnos Por acordarse de nosotros Y es un gusto haber conocido Y haber trabajado con este chef Y bueno, antes de despedirnos Quisiera agradecer a la escuela del hogar Por habernos recibido Y a los nietitos Por habernos dado toda la mercadería Para trabajar con esta, nuestra receta Ahora, despidiéndonos Desde Villa de la Paz Continuamos con el programa Bueno, estamos terminando el programa Y le mandamos saludos a la gente de Villa de la Paz Sí, yo también le quiero agradecer A la gente de Villa de la Paz En especial a la escuela del hogar Y decirles que en octubre Para la fiesta de las antorchas Seguramente voy a estar con ellos Para cocinar Bueno, y un saludo enorme a Bordó Que me viste Y por supuesto decir que están de liquidación Así que si pagan dos prendas Llevan tres ¿Tienes alguna sugerencia para hoy? Bueno, y en esta oportunidad Una sugerencia bien aprovechable Cuando el ama de casa O la señora O la doña Va a salir A hacer sus compras a la barbulería Y tiene que limpiar su heladera Y encuentra Una media cebolla Un medio morrón La cabeza de un puerro Lo que puede hacer Es hacer una pasta Similar a la de los boñuelos Con harina Huevo Agua con gas Y darle sabor Con perejil Y ajo Y ahí Pasando por esa pasta Las verduras Obtendrá Un excelente aperitivo Y bueno Florencia Nos despedimos Nos encontramos El próximo miércoles Por Canal 3 Con mucho más De Colonia Santuplata El próximo miércoles El próximo miércoles Nos vemos en el próximo miércoles Gracias.